y aquí no abrí la ventana que le roben a uno a quien no se mejor pero que pasó no pero venís pero cagado y cuando usted lo saca uno del carro no pero que va a tener un plástico de frío les trasnochados de antier y un pocillo de media jarrada media jarrada de leche recién ordeñada y si no le da rabia huele rico otra vez otra vez cual hombre cual esto si es sismático cerra la ventana que nos van a robar nos van a robar aquí no para no saber que es peor si que lo roben por aquí roban mucho cerra la ventana y con este mar de calor que está haciendo no ya no más ya no más ya no más otra vez no pero volvete serio me no 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 ah estás cagado huevón yo no soy yo no soy no y con este calor y de tranco tan verraco yo no soy 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 a mi no me hacen daño los híjos yo los tres días huevón pero híjoles con coles y eran hechos de antier hay no pero ya no más aguántate un poquito aguante si usted pero yo vengo aguantando yo me los vengo aguantando yo no lo vengo aguantando